Bueno, amigos, ahí se aprecia como viene el Sukhoi vertiendo combustible para que el dron norteamericano se destruya, ¿no? En la hélice. Claramente querían derribarlo, pero con un derribo no tan convencional, ¿no? Sino que vertiéndole combustible. Así que queda claro que no era ni una bandada, ni... Era un avión repostando combustible y el dron. No había más aviones alrededor. Como han salido informaciones de que era un grupo. Así que queda claro.